Antes que nada, gracias al éxito obtenido últimamente en el canal, he decidido compartir con todos ustedes mi Instagram personal para que podamos estar en contacto directo. El link de mi perfil estará aquí abajo en la descripción. Síganme, estaré dando follow back a las primeras personas en hacerlo. Sin más que decir, vamos con el video. Número 5 ¡Papá! 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 ¿La pastilla para dormir? ¡Gaza! Número 4 ¡Oh, Dios mío! ¡No lo hiciste! Tú fake fucking bitch. ¡Ah! ¡Aưa! ¡No, no, no! Número 3 Número 2 América América Mira Si tu perra tiene 3 perros Uno grande, uno mediano y uno chico El grande lo vendes en 300 El mediano en 200 ¿En cuánto vendes el chiquito? Es que yo no tengo perra A ver No, ya de verdad, yo no tengo perra Tengo un perro que se llama Brown Mira Tu perra tiene 3 perritos Uno grande, uno mediano y uno chico El grande lo das en 300 El mediano en 200 ¿En cuánto das el chiquito? Es que yo no tengo perra No, es que yo no, o sea Ya, responde, venete ¿En cuánto vendes el chiquito? ¿Qué chiquito? Mira, es que tu pregunta no tiene sentido Porque me estás diciendo El grande lo vendes en 300 El mediano en 200 ¿Y en cuánto vende el chiquito? Sí ¿Pero qué chiquito? Pues de qué estamos hablando No sé, porque es que yo no tengo perra ¿En cuánto vendes el chiquito, neta? O sea, neta, no sé No le entiendes a la pregunta, neta? No El chiquito de... Ok No, Alan, no, no voy a subir eso Si tú tienes una perra Y va manejando un camión No es cierto, mira Tu perra tiene 3 perros Uno grande, uno mediano y uno chico El grande lo das en 300 El mediano en 200 ¿En cuánto hace el chiquito? Es que no tiene sentido tu pregunta Es tan burbe ¿En cuánto hace el chiquito? Ah, no, bueno, tiene precio Número 1 ¿Cómo estás, garotita? Ay, mija, ¿qué hago? ¿Dónde estás, mamá? Aquí estoy con tu abuelita Ay, es que estas señores me pegaron ¡Calmalos, por favor! ¿Y qué les digo? Quieren hablar contigo Bueno, ¿qué pasa, mija? A ver, bueno, quítale el teléfono, ¿bueno? Bueno Mira, mujer, como acabas de escuchar Tengo que tu familia Nadie va a ir en un camionete Esto se trata de un levantón ¿Te interesa la llamada o la mato, compadre? No le da nada, oiga Por eso ¿Le vas a echar la mano o no? Sí Mira, aquí el problema es de que Ella miró cosas que no tenía que haber visto ¿Sí me entiendes, mujer? Ajá Pero pues yo perdí la cantidad de 300 mil pesos Por la culpa de esta muchacha Por eso me la tuve que llevar conmigo Y por seguridad de mi gente me la llevé ¿Y quieres que le dé 300 mil pesos? Sí, aquí el problema es que yo perdí los 300 mil pesos, mujer ¿Le vas a echar la mano o te cuelgo la llamada y la mato? ¿Y cuánto quiere? Pues cuánto tienes ¿Cuánto dinero tienes ahí a la mano, mujer? Pues ahorita traigo 100 pesos No, mujer Por 100 pesos yo no te la voy a bajar, mujer ¿Y entonces cuánto quieres? Dime cuánto quieres y yo te lo consigo y te lo mando Por eso, mira, mira, escúchame Ella de antemano me está diciendo que son gentes de escasos recursos Que ustedes no tienen dinero Y yo lo sé, mujer Pero yo te voy a echar la mano Pero por 100 pesos no te la voy a bajar, mujer Es lo que traigo ahorita en la bolsa, oiga No, pues no, mujer Por muy poco que tengas eso No te va a alcanzar ni para un serpelio, mujer Y tú lo sabes muy bien Pues no, ya sé, oiga Pero pues yo le puedo conseguir lo que usted me diga Por eso, mujer Pues entonces, ¿cuánto dinero puedes conseguirme ahorita en este momento, mujer? No, por lo que quiera ¿Tienes los 300 mil pesos? A lo mejor sí Tal vez puedo conseguir más Si quiere más ¿Con quién te encuentras en este momento, mujer? Estoy sola ¿Estás sola? Sí Mira, mujer, escúchame bien Vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Ok No quiero quemarme ningún pinche albroto, mujer Ni le comentes a nadie de lo que está pasando De lo contrario, te voy a colgar la llamada y la voy a matar Oiga ¿Y seguro que sí es mi hija? Sí, mujer Mira, ella con lágrimas en los ojos me dio este número Porque según tú eres la única persona que la puedes ayudar, mujer Pero yo no vengo aquí a perder mi tiempo, mujer Así que dime, ¿la vas a ayudar o no? Te cuelgo la chingada llamada y la mate Y no la vuelves ni a encontrar para darle a una cristiana sepultura Pues mire Mátela, oiga No le hace Aquí tengo otros tres hijos ¿Ah, quieres que la mate? Está bien, hija ¿La mata? Sí, hija, no me pedo ¿Segura? Aquí tengo tres más Ay, 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 venga Pues si quieres te puedo hacer otro más, hija, ¿eh? Pues ponme Ay, 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 venga ¿Quién quita esta gemela o salga? ¿Quién quita esta gemela o salga? Ay, 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 lo que estás bonita, yo guapo Van a ser bien rico, ¿eh? Bien bonitos Ay, cuando te chingues a alguien, te acuerdas de mí, me mandas dinero Vámonos, va, ¿hasta dónde estás, mamita? Aquí en Sinaloa Ay, 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 ¿es Sinaloa? ¿Ahorita anda por Sinaloa o qué? Sí, aquí ando, oiga Ah, yo estoy en un penado, hija ¿Cómo vas a mandar dinero? Ah, pues si usted no se preocupe, por eso trabajo Ah, pues me parece perfecto ¿Y luego qué? ¿Eres casada o qué? No Ay, ay, listo, ¿cuánto te digo? ¿Así no eres casada? Sí, pues manejaron Ay, 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 ¿está un poco hombre o qué? Pues ya ve No, pues está bien, ¿eh? ¿Cómo te llamas, amiga? ¿O qué? Me llamo Federica Ay, 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 Federica, pero no estás fea, ¿o sí? No, nomás el nombre tengo Ajá, le venga la alegría, ¿eh? Me llamo David, ¿eh? David, mucho gusto, David Mucho gusto, yo estoy aquí en el DF, ¿eh? Ah, muy bien, ¿cuándo voy para allá a visitarlo? No, pues cuando quieras, ahí está mi casa, ahí puedes hospedar con mi familia y vienes a visitar, ¿eh? Ah, muy bien, muy bien ¿Y desde cuándo quería una novia de Sinaloa, eh? Ah, pues ya la consiguió Ajá, le venga, ¿eh? Está bien, que tengas un bonito día, ¿eh? Sale, hoy Oye Mande ¿Qué crees que te pueda seguir marcando o no se puede? Pues, eh, pues ahí yo te mando mensaje mejor Ya me suena, choro Ay, ¿qué tal si le acaba el saldo? Ya no va a poder subornar, gente Ah, no, no te preocupes por eso, ¿qué tiene? Ah, pues me va a caer sin salto yo también, ahí quedando las llamadas y todo Ah, entonces no hay problema en que te marque o qué? Mmm, pues si quieres por mensaje, porque casi siempre me la llevo ocupada Ah, bueno, mejor te mando, ¿tienes face o qué? No, no uso, no me gusta Ah, ¿y eso por qué o qué? Porque son puras broncas, ¿por qué crees que me separe? Mmm, ya Mejor me mando un mensaje Bueno, está bien, hermosa Bueno, que tenga un bonito día Gracias, igual Bueno Hasta aquí el video de hoy, dale like, suscríbete, comparte si quieres recibir más noticias, tops, salseos, hasta la próxima Hasta aquí el video de hoy, dale like, suscríbete, comparte si quieres recibir más noticias, tops, salseos, hasta la próxima Hasta aquí el video de hoy, dale like, suscríbete, comparte si quieres recibir más noticias, tops, salseos, hasta la próxima Hasta aquí el video de hoy, dale like, suscríbete, comparte si quieres recibir más noticias, hasta la próxima